Música Estamos en vivo Hardcore Comics Warzone, el rudimentario canal de Youtube Que nace en la ciudad de Barranquilla con la finalidad de generar contenido multimedia, audiovisual y radial A todos aquellos sucesos, eventos de la movida geek de la ciudad, del país y del mundo entero Especializándose más que todo en la realización de reseñas top, en el cubrimiento de eventos Y muchas cosas más que nadie más ve, solamente ustedes El día de hoy tenemos un evento super, 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 super especial Pues esto es el primer video de Hardcore Dedicado exclusivamente a Hardcore Y a su patético y ridículo personaje, productor, creador, guionista Que hace mal todo, el peor youtuber de Colombia, es decir, yo Así que el día de hoy tenemos un evento junto a la audiencia Pero primero que todo, unos pequeños anuncios antes de empezar Saludos a Caronte Cortizos y a la Galería Cultural de la Plaza de la Paz Que es un espacio libre para todas aquellas personas que deseen asistir a eventos culturales Incluidos nuestros eventos geek Pueden estar revisando su cronograma o asistiendo periódicamente Más que todo en las tardes, los fines de semana A la Galería Cultural de la Plaza de la Paz Administrada por Caronte Cortizos Porque ahí siempre algo bacano, pechillón Estará pasando en ese lugar Otro anuncio Este miércoles que pasó, es decir, tras antes ayer El miércoles anterior al Jueves Santo Se estuvo transmitiendo el primer programa de, digamos, la hora del cómic La cual se transmite en RXN Radio todos los miércoles a las 9 de la noche Una iniciativa de Valkirias y Dragones En colaboración con el Club del Cómic Comic Lab Y Hardcore Comics Wars Son tres presentadores Cada uno con un que le brinda un matiz completamente diferente A ese programa para hablar de cómics De la movida geek De películas, de televisión Todo lo que sea friki Libros, cómics, tops Noticias, entrevistas, etc Fred Avila Boris Fred Avila Presidente de Comic Lab Y coordinador del Club del Cómic Boris Ríos Experto en cómics Y copropietario de la tienda Valkiria Y mi persona propietario de Hardcore Comics Wars Son Bajo la diversión de José Barbosa Copropietario también de la tienda Valkiria Les estaremos trayendo todos los miércoles a las 9 La mejor información en materia de cómics Y el 6 de mayo Estará celebrándose Estará celebrando Hardcore Su primer Hardcore Su primer Free Comic Book Day o Día del Cómic Libre En el cual estaremos entregando cómics mediante trivias basadas en este video Así que tienen que verse este video Tienen que comentar Tienen que participar Tienen que estudiar Y tienen que memorizarse las respuestas puestas de este video Van a salir las preguntas Que vamos a ver en ese evento Lugar por confirmar Hoy hubo mucha gente metida en nuestras redes sociales durante estos días Para rondas de salud Que tanto le gustan a nuestros fans A nuestros seguidores Así que Vamos a hacer las rondas de saludos Periódicamente Y posteriormente Y posteriormente Vamos a hacer el tema del tag Primero que todo Este programa Fusiona Dos Dos retos de Youtube Que es Preguntas y respuestas Las cuales fueron dadas Por la audiencia Dentro de nuestras redes sociales Y 50 cosas sobre Hardcore Que es lo que Hardcore quiere En su intimidad Que ustedes sepan sobre él Mal que gustos Experiencias que ha vivido Etcétera Así que Voy a retar A que este video Lo hagan Otros Youtubers Y otras personas de la ciudad Y reto A Gabriel Gamora El Come Mente A que realice Este video Si quieren lo puedes partir En preguntas y respuestas O 50 cosas sobre Come Mente Etcétera Reto a Javier Martínez A que haga este video Y después estará retando A alguien más Son tres Vamos con una ronda De saludos Que fueron bastante Voluminosas Esta semana Un saludo A Fer Mosquera Un saludo A Miguel Ángel San Juanelo Un saludo A Orlando Martínez Mor A Estrebandro Lopense Y a la escena Geek Y Friki Caleña Estrebandro Muy fiel Salidor de nuestro programa A Baker Botipadilla Un saludo A Gerson Meriño Un saludo A Jesús Morales A Carlos Cañas A Ricardo Cortés A Eduardo Allen A Omar Lenuar A Omar Leonardo A Ian Suárez A Gabriel Esteban Chamorro A Joycer Galvis A Julián Lozada A Mauricio Cárdenas A Camilo Escalante A Oscar Camargo A Charlie Geraldiño Morales A Lewis Rockout A Giori Velázquez A Vierga Gallego Rivera A Lapser Figo A Lau Arango A Momo Cuestas A Sony Chan A Luz Vega A Natalie Riaño Carmona Ilustradora Muy especial A Isaac Noriega De La Piña de Valkiria Un saludo muy especial Vale A Marjorie Buñoz Un beso Y un abrazo Al Cole Díaz de la Voz A Anthony A Carlos Andres Baseur Un saludo muy especial A Sabino Miguel Castillo Rojas A Jim Castillo A Jair Notis Brochero A Carlos Andres Herrera Menace A Dairon Mendoza Cuentas A Johnny Brillas Rojas A Juanma Jiménez A Caronte Cartizos El administrador De la Galería Cultural De La Paz a la Paz Un saludo muy especial Y éxitos en ese espacio Cuenta con Hardcore Para lo que necesites Un saludo A Alberto Mario Falla Quintero A Sergio Albeiro González Mendoza A Estrella de Alba A Julián Navarro A Boris Gómez Barroso A Michelle Pamela Bautista A John Albrin A Camilo Samudio A Lazer Figo A Luna Turquesa Everglow A Miguel Ángel Rodríguez A Mauricio Casabuenas A Laura A Luisa Montañez A Ares Alejandro Romo Castillo A Grace Solaine Maitán A Ronald Rebollo Y Andrés Ardila Un saludo A todos Nuestros especiales Seguidores Entonces Después estaremos Con una ronda de salud Para no hacer el video Tan rutinario Pero por el momento Vamos a empezar Con preguntas Y respuestas De la audiencia Hay gente que tiene Mucha seguridad Mucha curiosidad Sobre La vida De este patético Presentador Entonces vamos a responder Sus preguntas Días de la Oz Me dice Cuando me darás Mis cómics De la butifarra El pandemono A venger Superman Zombie Prepago Prepago Gaita A los que no están familiarizados Esa fue una dinámica Que se realizó En el cual se le regalaba Un cómic A una persona Que armara Una Lógicamente Una frase O una oración Con esas palabras Días en estos días Te estaré dando Tu cómic ¿Cuándo será un video De cómics Que no sean de Marvel O DC? Pregunta Ricardo Cortés Bueno Tenemos Pensado Realizar algunas cosas De Image De pronto Saga De pronto Spawn Me gustaría hacer algo De Sets Criminals Me gustaría hacer algo De Archie Pero entonces Tan pronto Descongestionemos La agenda Vamos a ver Si realizamos un cómic De eso De pronto Star Wars O de Freddy O un manga Etcétera Pronto lo estaremos haciendo Engelberg Aguirre Quiñones ¿Esta pregunta saldrá en el video? Si, esta pregunta saldrá en el video Pero no sé cuál es tu pregunta Porque nunca preguntaste Jaime Franco Restrepo ¿Por qué Michael Morbius Y no Michael Morbius Con B pequeña? No sé Cuando era pequeñito Me acostumbré a escribirlo Con B pequeña En contrariedad Al B grande Del personaje de Spider-Man El vampiro Y me quedé así Exacto Si quieres una mentira Te puedo decir De que es para que Cuando busquen mi nombre En Facebook No se confundan Con las páginas Que O otras Que tiene ese personaje O otras personas Que utilizan ese pseudónimo Diego Cárdenas pregunta ¿Cuál es la novela gráfica Que te parece Más sobrevalorada? Pienso que la novela gráfica Que me parece Sobrevalorada Es una pregunta Muy Muy Difícil No sabría Cómo responder Una novela gráfica Que me parezca Sobrevalorada Una pregunta De Diego Cárdenas Que te podría decir La verdad Soy una persona Que tiende A no criticar mucho Y lo que voy a decir Es controversial Y de pronto Muchos no les va a gustar Pero En este caso Podría elegir Mad Love De Batman Es un título Muy coleccionable De Batman Muy conocido Muy famoso Fue el título Que introdujo al cómic A Harley Quinn Contando su historia Personaje Que había sido integrado En las aventuras De Batman Simplemente por las razones De que es un cómic Muy PG-13 Y mi afinidad Son cómics más Hardcore Otra pregunta De esta misma persona Dice ¿Cuál crees que ha sido Ignorada Y subvalorada Siendo de mucha calidad? La verdad Me parece Que el trabajo De Scott Snyder Es Súper Súper Espectacular Y de pronto Me parece Que sus obras No han tenido El impacto Que se merecen Dentro de esas Destaco Los Arcos de la Corte A los Búhos Black Mirror Me encanta Batman Zero Year Me encanta Este La muerte De la familia Me encanta Como les venía diciendo Me parece que El trabajo de Scott Snyder Y muchas de sus novelas Haciendo especial énfasis En Black Mirror Es muy desconocido De pronto no han tenido El impacto De otras historias fuertes De Batman Como Nightfall Como La broma asesina No estoy diciendo No estoy diciendo Que las ubico En el mismo lugar De los megaclásicos De Batman Pero si pienso Que se puede Puede tener Más auge Del que ha tenido En lo particular A mi me encanta Pues es una novela Muy noble Muy detectivesca Y con una fuerte Presencia De la familia Gordon Y la verdad Me fascina Bastante ¿Cuándo será un video De Deadpool? Pregunta Roger Mario Silvero Ocho Algún día Haremos un video De Deadpool Deadpool no es precisamente Mi personaje Favorito Pero consideraré De pronto Hacer algún día The Good The Bad In The Ugly O Deadpool Versus The Marvel Universe U otros Fred Ávila Molina Pregunta ¿Por qué Warzone Si te la pasas En la Plaza de la Paz? Una pregunta Muy cómica Warzone Es un tributo Que se le hace A la línea De Punisher Denominada Punisher Warzone Que es el nombre De la tercera película Que se realizó Sobre este personaje Y antes Andaba mucho En la Plaza de la Paz Simplemente porque Me parecía Un ambiente Muy oxigenante Aunque ya no lo hago mucho Por razones Del Código de Policía Samuel Quiñones Hernández Si fueras un villano De DC ¿Cuál serías? Y no vale El Joker Si fuera un villano De DC O un antiero Me gustaría ser El comediante Solo él Y nadie más Pero si estás hablando De villano 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 Me encantaría ser Osivan Díaz Fred Ávila ¿Por qué usas El nombre De un villano De Spider-Man Si nunca hablas De las historias Del Chico Arán Pero la verdad Spider-Man me encanta Inicie en los cómics Por él Sino que O sea Hacer demasiados Videos Fred O sea Hemos tratado De equilibrar Trabajo de la verdad Y tenemos un fuerte contenido De Batman Hemos realizado historias Por ejemplo Que nunca nadie Se los hubiera imaginado Como Marvel Zombies World War Hall Etc Y está En Está en Nuestras Llamemos Llamemos Hardcore 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 Quiere trascender De un canal De YouTube Siendo lo rudimentario Que es Hacia una propuesta Audiovisual Más elaborada Con más presentadores Con mejores efectos De sonido Con mejores efectos Visuales Y al mismo tiempo Ser un promotor Cultural De la escena Comiquera De pronto Organizar eventos Tengo algunas cosas Que me gustaría hacer Como pasar en la cosplay Me gustaría hacer una Fiesta geek Lo que en Medellín Se llama la Freaky Party Me gustaría hacer una Com Especial de Hardcore Actual Pero son cosas Que se darán Con el tiempo Emi Tanaka Pregunta ¿Por qué iniciaste Esta propuesta? Inicié esta propuesta Porque sentí La necesidad De Expresarme No te voy a mentir Sentí la necesidad De expresarme Con respecto a temas Del mundo geek Y no era suficiente Para mí Lo que estaba haciendo Trabajando para el club Del cómic Para el comic lab Entonces sentía Esa urgente necesidad Y lo hice Fred Avila Si tuvieras que escoger Otro alter ego Comiquero ¿Cuál sería Y por qué? Me encanta El doctor Jonathan Crane Cuando era peladito Antes de colocarme El El Llamémoslo El Arter ego De Michael Morbius Usaba el de Doctor Jonathan Crane Porque estaba Enamorado Apasionado Y aún lo estoy Tragado De la psiquiatría Y de la psicología ¿Qué poder me gustaría Tener? Pregunta También Tarazona Junior Me gustaría Tener el poder De controlar Las mentes ¿Cómo lo hace? Charles Javier Y me gustaría También tener El poder Que tiene Tanto Doctor Manhattan Como Benjamin Franklin Richards Como la viuda Escarlata De alterar La realidad A mi maldito Antojo Richard C. Crucil Neko Nos pregunta ¿Cuánto crees Que durará La serie basada En cómic De los nuevos 92? Neko Con todo respeto No sé Qué quisiste decir No sé Cómo responder La verdad Los nuevos 52 Han sido Preponderantes Más que todo En adaptar Sus historias Audiovisualmente Más que todo En materia de Flash Flashpoint Que es el evento Que inicia Los nuevos 52 Algunos lo consideran Los nuevos 52 Otros no Los nuevos 52 Patichica Va a ser adaptado Como Película La corte de los bus Fue adaptada En la segunda temporada De Gotham Entonces Más o menos Así es lo que entiendo Que ¿Qué me inspiró A crear el programa? Lo mismo que pregunté Y mi tanaca La necesidad De expresarme De hablar De temas Si mejoras Como Youtube Pregunta Luis Ortiz ¿Entrarías En una paradoja? El apodo Que se le coloca Al peor Youtuber De Colombia Y al peor canal De Youtube De Colombia Es de que En comparación Con el primer proyecto Que fue realizado Con Alex Blue Y la gente De Petit Media Course Que se cayó Por temas De agenda Por cierto Alex Blue Te mando un beso Un abrazo Era una persona Muy especial Para esta ciudad Pasarte de pronto Esa parafernalia Donde teníamos Todos esos equipos De sonido Y todos Presentadores Alex Blue Es Close Player Pedro David Entre otras personas Y pasar a grabar Aquí en mi cuarto Encerrado Yo solo Frente a un computador Significó un descenso Entonces lo que quiero dar a entender Con ser el peor canal De Youtube Es de que Aun cuando Trabajamos con un presupuesto Extremadamente bajo Queremos marcar La diferencia Pregunta eso Luis Ortiz Javier Ulquín Que proyectos Tienes a futuro Con el canal Lo contesté En anterior Y dos Ser un gestor Cultural Hacer otras cosas Fiesta Giparty Pasarela Cosplay Otros eventos Mínimo Un evento Al mes Me gustaría Saber si hubiera Los recursos Ya lo había contestado Anteriormente ¿Qué te inspiró A creer el personaje De Michael Morbius? La verdad Yo no creé El personaje De Michael Morbius Lo copié De Spider-Man Pues en esa época Me gustaban mucho Las películas de terror La música gótica La literatura de terror De Oscar Wilde Drácula Entre otras cosas Y sentía que se adaptaba A mí A mí A lo que estaba viviendo En ese momento Y al mismo tiempo Era una apología A los cómics Básicamente eso ¿Has pensado En hacer una mejor edición De los videos? Pregúntame Lani Burgos Sí, pero es Con dinero Jim Castillo ¿Por qué siempre Sueles hablar De Marvel y DC? Porque la verdad Los cómics De Marvel y DC Son mucho más Asequibles físicamente A los cómics De otras editoriales Más underground Sin embargo Me encanta La editorial Dynamite Me encanta Doom Me encanta Image Me encanta Dark Horse Me encanta Archie's Comics Y pronto Haremos otros cómics Sobre Otras reseñas Sobre ellos ¿Por qué Lo de Warzone Produce a Formos Que era una apología A una línea Que existió Sobre el Punisher? ¿Por qué Llegaste ¿Por qué Medio llegaste A leer cómics Digital O impreso? Soy un crítico Absoluto Del cómic Digital Pago O pirata Siento que Se debe mantener La tradición clásica Del cómic Impreso Y Con todo el debido Respecto a ustedes Esa es mi posición Ese es mi punto de vista Eso es lo que aplico En mi vida No tengo nada En contra Del otro Gusto al cómics ¿Qué me motivó A hacer un canal Para hablar de cómics? Mi necesidad De expresarme Sobre el tema Miguel Ángel San Juarelo ¿En qué universo De cómics Te gustaría vivir? Creo que ya lo había Respondido En el universo De los X-Men Nisajin ¿Desde qué edad Te comenzaron a apasionar Los cómics? Es muy joven Más que todo Inspirado En las Series animadas De los 90 Godzilla X-Men Y Spiderman Fueron muy Determinantes Para iniciar En este medio ¿De dónde surgió La idea de hacer un canal? Volvo y repito De la necesidad De expresarme Y hablar sobre esto Winnie Liotti Pregunta ¿Dónde vivo Para llegar A incendiarme A la casa? Vivo en la calle 49 Número 46 A05 Barrio Abajo Barranquilla Detrás del portal Del Prado Detrás de Home Center En un apartamentico Muy pequeño De mi propiedad Que comparto Con mi amada madre Así que Puedes hacerlo Que me gustaría De alguna forma Reencarnar En algún ser sobrenatural Brian Dortiz De Lanzanduri Eidarsul Ese tipo tiene nombre Como de Conde Mezclado con Brian O sea Full bacano ¿Qué colecciones Completas tienes? ¿Las vendes? No Mi colección Es mi colección No la vendo Ni la regalo Los cómics Que son para regalar Tienen otro origen Pero mi colección Personales para mi ¿Qué colecciones Completas tengo? Tengo Fall from Grace De Daredevil Tengo Devil Eh Daredevil Este Devil of the No Daredevil De Kevin Smith Devil Guardian Lo tengo Tengo Batman Endgame Tengo Watchmen Tengo La saga De los clones De Spiderman Y muchas Otras más O sea Tendrías que venir a mi casa Y mirar que tengo por aquí Sarais Lucinda Mirando Pregunta Que si estoy en el mundo entero Donde hay personajes De cómics Y hay una catagre Aquí en la radio de equipo ¿Y por qué? Si hay una catástrofe Y cuando hablo de catástrofe Entiendo como catástrofe natural Eligiría Primero que todo A alguien que supiera Volar Y si estuviera Y si Alguien que supiera Volar Como el Dr. Manhattan Y elijo El Dr. Manhattan Y esa catástrofe Y irradie Y destruye Todo el universo Dr. Manhattan Me puede llevar a otro lugar Puede crear un universo Que el cual yo le pediría Algunas características Y viviría ahí con él Hasta podríamos crear Chicas super bacanas Creadas por él Para los dos Ese es mi respuesta ¿Cuándo las boobies Darío Durán? Un saludo para ti ¿Cuándo boobies? Pronto tendremos Boobies No estoy diciendo Que me voy a operar Yo Sino que pronto Tendremos Una presentadora No digo más ¿Cuáles son las tres canciones? Pregunta Anthony DeFront Proleco Con las cuales Se identifica Mayor Hardcore Las tres canciones Con las que mejor Se identifica Hardcore Podrían ser De pronto Eh ¿Qué puedo decir? Me encanta Bohemian Rhapsody Me encanta The Queen Me encanta De los Rolling Stones Paint in Black Banda sonora de Call of Duty 3 Block Ops Block Ops 3 Me encanta ¿Qué te puedo decir? Me encanta ECDC Back in Black Me encanta Madonna Like a Virgin Y si quieres saber por qué Me encanta Escuchen la explicación de Tarantino En la primera escena De Reservoir 2 En la cual Él explica ¿Por qué le gusta esa? ¿De dónde surgió ese nombre? ¿De dónde surgió ese nombre? La Cap Entre otras cosas Días de la 2 Freddy Siglo XXI La verdad Freddy ya murió Y siglo XXI Está muy caro Así que prefiero El Bar Orquídeas Y no hablaré más Para no escandalizarlas Gerson Meriño pregunta La frase que más recuerda Eso te marcó De un cómic ¿Cuál fue? Me encanta Una frase De Batman Noel En la cual Capwoman le dice Un hombre Tiene que hacerse cargo De su mujer Y una mujer Encuentra muy frustrante Un hombre Que no se haga cargo Especialmente Cuando ese hombre Está pensando En alguien más Me encanta La leí La imprimí La pegué en mi pared Todos los días La leo Ese es Mi modelo A seguir No saben por qué No tienen ni idea Del por qué Pero yo me entiendo Si Wonder Woman Y Spider Woman Vinieran a llevarte Una noche de pasión Pero solo puedes coger Una cual me llevaría Obviamente me llevaría Wonder Woman Pero si pudiera escoger Ninguna de las dos Me gusta lo suficiente Como para enamorarme de ella Pero en este caso Entre esas dos Wonder Woman Samuel Quiñones Hernández Para cuando el podcast Próximamente tendremos Podcast en YouTube Y con eso a los videos La participación en eventos Y la participación Dejar con RXN Radio La hora del cómic Próximamente tendremos un cómic Cuando no estoy leyendo Ni siendo el peor YouTube del mundo A qué me dedico La verdad Mi proyecto Y mi estilo de vida Ha absorbido Casi el 90% De mi vida De mi tiempo Y de mi agenda Normalmente dedico Al menos Un 40% De mi vida A laborar En mi profesión De abogado Docente Escritor Profesor de investigación Asesor de tesis universitarias Entre otras cosas Pero básicamente No sé Estar en el portal Comer algo Con algunos amigos Tomar algo Compartir con amigos Me gusta mucho Compartir con amigos Con la gente de ComitLab Con la gente de Valkyria Con Con Cristina Y entre otros Me gusta compartir mucho Con amigos ¿Cuál es mi YouTuber favorito? Pregunta la princesa Marjorie Muñoz Es difícil escoger uno Pero Uno de mis YouTubers favoritos Es Danica Limassi Mejor conocido como Comic Book Girl 19 Que tiene un programa Llamado Comic Book Girl 19 Que fue uno de los YouTubers Que me inspiró A crear el programa También me encanta El YouTuber Comic Comic Me encanta The Weekly Pool Me encanta Comic Story Y me encanta Collider Videos En español Me encanta Paola del Castillo Más que todo Por su voz Tan armoniosa Que tiene ¿Cuál es tu cosplay favorito? A nivel internacional Pregunta Marjorie Muñoz A nivel internacional Me encanta Jessica Nigri Pero a nivel nacional Me encanta Y amo Y adoro A Laura Uribe Mejor conocido como Arual Eviru Te mando un beso De Barranquilla Hasta Medellín Javier Martínez Correa Para cuando El ebook Próximamente Sabes que todo Es cuestión de recursos Esperemos que Javier Holguín Termine de dibujar World Anarchy Y los otros ilustradores Los otros proyectos Que tenemos Leonardo Florian Pregunta Santos Uribe Leonardo No me gusta la película Solamente me gusta La película Que veo En Mr. Robot Y en BD Vendetta No me gusta la película No me importa Si es el mesías Salvador Gustavo Petro O Carlos Gaviria O Antanas Mokus Yo le perdí La confianza Y la fe A la política A los partidos políticos A los dirigentes políticos A las organizaciones políticas Y a la gente que hace política Puede ser de cualquier color Puede ser de cualquier partido Puedes tener la vida La hoja de vida Más intachable del mundo Que desde mi punto de vista Te vas a corromper Y para Hardcore La corrupción Es inadmisible Así que Abandoné la política Por completo Ness Nobles Muñoz Me pregunta ¿Qué te motiva a grabar El éxito De un canal de YouTube Está en Colocar constantemente Contenido Gerson Weiler Marino Pregunta Si te tatuara dos personajes Uno de DC Otro de Marvel ¿Cuál sería? No te sabría decir De DC Obviamente me tatuaría El Joker Obviamente me tatuaría El Comediante De Image Me tatuaría El Violador De Marvel Me tatuaría Venom Y Carnage Me encantaría Tatuarme Hacerme un tatuaje De Prometheus Alien Me encantaría También Todos al mismo tiempo Me encantaría Hacerme un tatuaje De Jonathan Crane El Espantapájaro Me encantaría Hacerme un tatuaje De Spawn Me encantaría Hacerme muchos Pero con tiempo Roger Mauricio Silveira Pregunta Ser YouTuber Es un trabajo Como todo lo demás Si trabajo Es toda actividad Que realiza un hombre Humana Que realiza un ser humano Para un fin Hasta el momento No hemos obtenido Una retribución económica Salarial De nuestro trabajo Pero si Creo que ya estamos Muy poco de ese paso Pero si es un trabajo Porque requiere un esfuerzo Una preparación Una vocación Y el cumplimiento De una actividad Estoy seguro Que Morbito Es hijo suyo No Morbito es adoptado Lo compre En toda esa coleccionada Básicamente Esas fueron Todas las preguntas De la audiencia Agradecemos A todas las personas Que se tomaron El trabajo Para Realizar Estas preguntas A este presentador Vamos con otra ronda De saludos Larga Un saludo A Richard C. Rucil A José David Mardosa Y a la gente De Valkirias y Dragones Un saludo A Estevandro Lopense A la princesa Oriana Fontalbo Que nos ve Desde Bogotá Está pendiente De nosotros Un saludo A Jair Notis Brochero A Jason David Pais Roy A mi amigo Cristian Santis Surfista Músico Que nos ve Desde Costa Rica Un saludo A Héctor Medrán Mendoza A Giovanni Correa A Zain Guzmán A Rodolfo Vázquez A Miguel A Víctor Manuel Sárez A Isaac Padilla García A Ala Lala Alarcón A Yajir Mocica A Freddy Gómez García A Luis Oñoro A Juanma Jiménez A Enrique Salazar A Hernando Lancheros A Gianna Irina A Jaray Vázquez A Lapser Figo A Dan Guerrero A Josie Steven A Joan Epico Hurtado A Mauricio Cárdenas A Hernán Alonso A Ángelo Madrigal Saldarriaga A Yesid Soto Y al Club de Fans De DC Comics A Kaysmer Florian A Damien Tarazona A Micky Neula Garzón A Oscar Pichón A Glenis Nessé A Leonardo Cerati A Gonzalo Moreno Ortiz A Brian Romero Tujillo A Mateo Andrés Araque A Dairo Gibran Pontón A Johanna Rodríguez A Marta Estefany Márquez A Alex J. Fox Y al Club de Fans De Superman A Angie García Soto A Sabra Turnay A Andrés David Guzmán A David Ortiz A Gian Suárez A Omar Leonardo A John González A Rolly Coronel A Juanse Vélez A Manuel Martínez A Fasto Carmesí A Milton Andrés A Jesús Morales Y a Santiago Rengifo de la Torre Ya estoy un poco Ronco Pero ya los saludos Empiezan a disminuir A partir de ahora Y mientras carga las páginas Un saludo a Darío Durán De Dark Art Studio Próximamente Horror Fest En octubre Un saludo a Ríaz A Fermos A Carlos Andrés Baseu A Miguel Ángel San Juanelo A Sabino A Baker Botti Padilla A Camila Fonseca Cabrera A Nes Nobles Muñoz A Juanma Jiménez A Shermi Ángel Suárez A Gonzalo Moreno Ortiz Y a otras Personas Más Repetimos Saludos a Antony de Funproleco A Mauricio Casas Buenas A Dana Velásquez A David Ortiz A M. Noreña A Juanca Fajardo A Camilo Escalante A Jairo Galvis A Dairo Gibran Un saludo a A Shermi Ángel Suárez A Gonzalo Moreno A Saray Lucinda Mirando Un saludo y un beso Que estás viéndonos Desde el Departamento A La Guajira A Dan Guerreno A Randy Steven Consuegra A Normis Chance A Jonan Sebastián Pinto A Luna Turquesa A Miki Neuta Garzón A Ricardo González A Charlie Geraldinho Morales A Javier Gallego Rivera Santiago Tabárez Y a muchas personas más Un saludo a Ana La Plena Ana García Desde Bogotá También te mandamos Un saludo muy Súper espectacular Y otros saludos Ya a los finales Ya para pasar A 50 cosas Sobre Harco Si La batería de la cámara Nos lo permite Si no nos toca Crear otro video Con enlace a este Un saludo a Veamos ¿Quién más? Un saludo a Estevandro Lopense A Pedro Camargo Osorio A Yacy Romero A Artur Cervantes A Caronte Cortizos De la Galería Cultural De la Plaza de la Paz A Nicolás Ruiz A Dan Guerrero A Gabriel Esteban Chamorro Fernando Flores Álvaro Rivas David Castillo Mauricio Cárdenas Pacho Belandía Un saludo muy especial Que nos ven desde Bogotá Un saludo a Sebastián Gila David Ortiz A M. Anoreña A Charlie Geraldinho Morales Y no más saludos Por el día de hoy Y pasamos al tema De 50 cosas Sobre Hardcore Y veamos Colocar un poco De música De fondo Vamos a tratar de ser Lo más rápido Posibles Con respecto a este evento Mi héroe favorito Es El Pulitzer El héroe que más me ha influenciado En mi vida personal Es Kick-Ass Mi autor Mi autor moderno favorito Es Brian Michael Bendis Mi autor clásico favorito Es Jerry Conway Mi director favorito Moderno Es Quentin Tarantino De cine Mi director Mi director clásico De cine favorito Es Martin Scorsese Mi género favorito De cine De Gangster Anteriormente era el de terror Pero ahora es el de gangsters Mi película geek favorita Es Batman Returns De Tim Burton Mi personaje favorito De Marvel Es El Punisher Pero como ya lo dije Pasa El segundo Y es Blade Cazador de Vampinos Mi serie favorita Geek Daredevil En Netflix Mi serie favorita No Geek De S.H.I.E.L.D. No tiene nada que ver Con Anderson S.H.I.E.L.D. Mi color favorito Es el nigger Mi grupo Mi música favorita Es el rock Y me encantan Los Rolling Stones Edad 32 años Profesión Abogado Penalista Docente Universitario Y asesor De investigación Frustración No tener Tantas figuras de acción Como las que quisiera tener Hobbies Un hobby Que nadie sabe Para mi Es coleccionar Póster Y coleccionar Revistas De Soho Corrección La revista De Soho Mi primera novia Falleció Cuando tenía 15 años Mi segunda novia Cuando tenía 15 años Y era 12 años Mayor que yo Tenía 29 años Ella ¿Cuál era mi rito Al adolescente? Cuando al adolescente Me encantaba Levantarme A las 11 de la mañana Y coger el control Y prender Y verme Clases de ver En el Hill En Sony Entertainment Television Y en ese momento Mi abuela Subía Y me llevaba Mi desayuno Y mi almuerzo Al mismo tiempo Me lo comía Se acababa la serie Me veía algunas cositas más Me acostaba a dormir otra vez Como de 2 hasta las 6 A las 6 me levantaba Salía Hacía algo Jugaba broncesto Iba al gimnasio Etcétera Y me dedicaba Toda la tarde Toda Desde las 7 en adelante A verme Todas las series de la época Alias Las Vegas CSI Smallville Entre otras cosas Me acostaba todos los días A las 3 de la mañana Escuchando música En el balcón de mi casa En mi equipo De sonido Ese era mi ritual De la juventud Duró casi durante Año y medio ¿Cuál es mi libro favorito? La metamorfosis De Franz Kafka ¿Cuál es mi Escritor favorito? Franz Kafka ¿Cuál es mi serie Animada favorito? Los X-Men De Fox Kids Y posteriormente Spider-Man De Fox Kids Dejaron la vara Tan alta en mi vida Y fueron una Influencia Tan importante para mi Para empezar a leer comics Y entrar al mundo de Geek Que no ve Desde ese momento No he visto Las series modernas Animadas Porque Ya con esas dos Vi todo lo que tenía que ver Con el rey de respeto Mi actriz clásica Favorita es Diane Lane Mi actriz moderno Favorita es Jennifer Lawrence Mi película favorita En general Es el club De la pelea Mi trilogía favorita En general Es el padrillo Veo Estradines Porque me encanta Y estoy enamorado De la voz De Paola del Castillo Cuando Estoy estresado No escucho música clásica No leo No rezo a Dios Para que me quite Mi estrés Sino que pongo Un capítulo de ella Escucho su voz Y me relaja La primera película La primera película Que me vi Fue Freddy La nueva pesadilla De Freddy Krueger Dirigida por Wes Craven Me la llevó Un tío Yo tenía como Ocho años En ese momento Mi personaje favorito Mi personaje favorito De Harry Potter Es Severus Snape Y soy leal A la casa De Slytherin Creo que ya lo veía En veneno Una confesión No leo Cómics Digitales Mi ilustrador favorito Es Will Sweenekic El que dibujó The Devil Love a War Dibujó The Devil En Games Dibujó Algunas cosas De Batman Dibujó Este Muchas otras cosas Más Y también Es un muy buen Portadista Me encanta David Mack Me encanta Alex Ross Me encanta Jim Lee Y me encanta Greg Capullo Mi manga favorito Y anime Es Evangelion Amo el realismo En los cómics No me gustan Los cómics Bobos No me gustan Las películas PG3 No me gustan PG13 No me gustan Los personajes Mojigatos Demasiado Políticamente Correctos Me encantan Las cosas Con errores Existenciales Blade Kikaz Saga Sex Criminals Comics Realistas Realismo Mágico Y aplico lo mismo En la literatura Y en las películas Por eso No me gusta El universo cinematográfico De Marvel Con algunas excepciones Si no me siento Más identificado Con el universo Cinematográfico De DC Porque nos muestra La realidad De la existencia humana Más allá De toda la Mojagatería Con la excepción Por ejemplo De Winter Soldier Civil War 2 Y Doctor Strange De Marvel Que tienen esas características Y Guardianes De la Galaxia Que equilibra Muy bien La comedia Con la acción Me encantan Las cosas realistas Hardcore Agresivas Y extremadamente violentas Mi actor favorito Es Al Pacino No distingo Entre la disputa Estúpida Idiota Entre las dos Editoriales Para mi Las dos Valen por igual Tienen cosas malas Cosas buenas Personajes con los que me siento Identificado Personajes que no me gustan Personajes con los que me siento Identificado Que han escrito Cagadas sobre ellos Buenos escritores Buenos Escritores malos Escritores buenos Ilustradores malos Ilustradores buenos A la verdad Que apoyo a Marvel Y DC De la misma forma Y igualmente El cómic independiente Y en materia de series Y televisión Me encantan las dos En materia de televisión Me amo Marvel Netflix Y en materia de De películas Me encanta El universo cinematográfico De DC En materia de cómic Me gustan los dos En materia de personal Me gustan los dos Así que me parece Una completa estupidez Esa pelea que existe Sobre Marvel y DC No le veo Simplemente Sentido ¿Cuál sería para mi Una mujer ideal? Tiene que ser Una persona geek Entre otras cosas Mi red social favorita En la que más le gasto Tiempo es YouTube Y mi comida favorita Es la salchipapa Vamos a responder Las últimas preguntas Natalie Riaño Te mando un beso Un abrazo Eres una persona Muy especial Y una ilustradora Muy talentosa Gamer Etcétera Si estuviera solo En una isla desierta ¿Con qué personaje Me gustaría estar? Me gustaría estar Con Doctor Manhattan Siento que puedo Aprender mucho de él Me gustaría estar Con Profesor X Siento que puedo Aprender mucho de él Y si fuera una mujer Me gustaría estar Me gustaría estar De pronto Con una mujer En una isla desierta Me gustaría estar Con Maria Hill Me encantaría también ¿Con qué personaje De cómic Me gustaría tener Una charla? Creo que lo respondí En la anterior Me gustaría tener Una charla Con una cerveza En la mano Con Doctor Manhattan Tengo novia No, actualmente Tengo novia Acabo de salir De una relación Y de una ruptura Y me estoy tomando Un tiempo Para Para Reorganizar Mi vida sentimental Pero primero que todo Lo primero que todo Es quiero trabajar En eventos geek Organizar Y entregar Mi vida Y mi muerte A eso El romance Tendrá otro momento En su vida Siempre he pensado Que ese tema Se da solo Sin que se busque Así que Esa es mi respuesta ¿Cuál ha sido El momento Más feliz De tu vida? Mi momento Más feliz De mi vida Fue un día En el que fue Un concierto De una banda Que me encantaba Y la verdad Fue Súper espectacular ¿Qué sería lo primero Que haría Sin me ganar El baloto? Me compraría Un súper Una casa De dos o tres Pisos de esquina En un lugar Súper central Colocaría en el tope Los estudios De hardcore comics En la mitad Colocaría Donde yo viviría Y en el primer piso Colocaría Un Llamémoslo Como un bar O temático De gigs Para ir a Leer Tomarse algo Beber Escuchar buena música Entre otras cosas ¿Cuál es la mejor Mayor locura Que he cometido En mi vida Muchísimas He cometido Muchas locuras En mi vida Me he bañado Desnudo En la playa He ingerido Licor En una fiesta En un parche Pero al menos Me lo hice demasiado Tres, cuatro, cinco días De seguido Una vez Me tiré en patineta De los toboganes Allá De los toboganes Trágico Que te puedo decir Me fui para Bogotá Solo Sin dinero Sin avisar a mis padres Simplemente me fui De los ocho meses Por allá Y volví Que te puedo decir Que más sería Otra locura Así Que haya hecho No quise Responder las preguntas Quise que todo fuera Más espontáneo En todo lo que formularon Preferiría viajar Al futuro Y al pasado Me encantaría ver Cómo estarían las cosas En el futuro Pero la verdad Me gustaría viajar Al pasado Porque hay ciertas cosas En mi vida De las que me arrepiento Y me gustaría Alterar O cambiar ¿Has estado detenido? Sí He estado detenido Dos veces Primero por protestas En contra del gobierno Y segundo que todo Por una injusticia Del sistema La verdad Dicen que las personas Más inteligentes En algún momento De su vida Han estado detenidos Albert Einstein Entre otras personas Muchos artistas Han estado detenidos 50 Cent Eminem Nick Nolte Jamie Brown Lindsay Lohan Britney Spears Así que no me parece Que sea de pronto Como un tabú O super criminal Etcétera La verdad No pero si es Una experiencia Muy desagradable Pero que te enseña Demasiado En mi caso Fueron 12 horas Cada momento Y te da reflexionar De pronto Te escapas De esa burbuja En la cual uno Se ha metido Y ve Percibe La realidad La pobreza La miseria De pronto De esas personas Que están detenidos Ahí contigo El dolor Y te hace Sensibilizarte Respecto a las cosas Parte de mi ruptura Con el sistema político Viene producto De mis experiencias Penitenciarias Que en realidad No fueron ni siquiera Penitenciarias Porque no fueron judiciales Fueron detenciones preventivas Administrativas Y la verdad Me hizo reflexionar Muchas cosas Sobre Como estaba Llevando mi vida Mi relación Con otras personas Y de eso Saque un lema Que despues lo vi En la pelicula Point Break Point Break Que me encanta Esa saga Que dice Hay que dar mas De lo que recibimos Y de pronto Nosotros estamos Muy Rodeados De materia Creemos Que porque tenemos Cómics Etcétera Tenemos Cierta La capacidad De adquirir O de Afortunadamente La capacidad De adquirir Sé que ninguna De las personas Geek Que conozco Está pasando Hable en este momento Pero la verdad Es que hay otra Realidad Allá afuera Y nosotros Debemos De como seres Privilegiados Inteligentemente Porque no conozco Un geek Que no sea inteligente No conozco Un geek Que no sea curioso Es importante Que nos sensibilicemos Con De pronto Con esa Realidad Básicamente Este Eso fue Todo Por el día de hoy Les recuerdo Que estas De estas preguntas Va a salir La trivia Por la cual Vamos a estar Osequiando 100 comics Del hombre araña Y posiblemente Alguno de la miscelánea En free comic book day Que posiblemente Lo hagamos No sabemos todavía Pero En esta semana Que va a comenzar A partir del lunes de pascua Estaremos confirmando El lugar Y la dinámica Para la entrega Este es un proyecto De hardcore Con un apoyo fuerte De la De la tienda Valkirias y dragones Y obviamente Con la asesoría Y el seguimiento De comic lab Y el club del comic Que han sido Un factor determinante Para asesorar A hardcore En este proyecto Audiovisual Le doy muchas gracias A Fred Avila Gran parte De que el canal Haya avanzado Un poquitico Hacia ese estado O vaya saliendo Poco a poco De la mediocridad Ha sido A sus consejos Agradezco A carlos andrés Va a ser una persona Súper especial Estoy súper furioso Y súper arrepentido Porque tu grabas Tu entrevista Del Callejón de artistas No Por razones De Problemas de edición No pudo ser incluida En el trabajo final Pero la verdad Eres una de las personas Que más nos ha apoyado Y casi lloro Cuando Cuando vi Que Esa parte Del video Se había perdido Darío Durán También ha sido Un apoyo Súper espectacular Para el proyecto En materia de asesorías Y regalándonos Trabajos Con materia de Trailer Reaction Asesorándonos Etcétera Ha sido una persona Súper especial También La princesa Oriana Fontalbo De la distancia Y su rol Como cofundadora Del Good El Comic Especialmente Anita Isabel También Incluida Y Anita Isabel También Ha sido importante En este desarrollo De Hardcore Los amigos De Valkiria Boris Ríos Que tienen Ganas de trabajar Tienen La urgencia De aportar A esta escena Que cada día Se pone más bueno A mí me han contratado Gente de Bogotá De Medellín De La Guajira De Pereira De Montería De Cincelejo De Cartagena De Cali Diciéndome O sea Barranquilla Es la verga Me gustaría estar En Barranquilla El estilo Que tienen ustedes Los eventos Que hacen Ustedes no descansan Día tras día Noche tras noche Semana tras semana Y la verdad Eso indica Que el esfuerzo De Comic Lab El esfuerzo De Valkiria El esfuerzo De Club de Comic El esfuerzo De Hardcore El esfuerzo De Jacaronte Cortizos El esfuerzo De Funproleco El esfuerzo De las tiendas Y grupos Del manga Del anime Y el esfuerzo De todos ustedes Está ayudando Para que cada día Día a día Esto mejore Mejore Y no nos podemos detener Este es nuestro futuro Este es nuestro momento Finalmente estamos unificados Tenemos el poder Para cambiar La cultura De esta ciudad Y no nos podemos detener No nos podemos desmotivar No podemos dejar Las cosas tiradas Tenemos que sacar La escena geek Adelante Con las uñas Con pérdidas económicas Con esfuerzo Con sangre Sudor Y lágrimas No nos podemos detener Hardcore Comics Warzone Reto A Gabriel Gramora Gret Reto A Javier Martínez A que hagan este video De preguntas Y respuestas Y cincuenta Cosas sobre Hardcore Y nos vemos En Free Comic Book Day